Una nueva monstruosa raza con todo a su paso Quizás serán adorables pero su aspecto ha cambiado Dormir en un millón y me conquiste así que lo soltará muerto Cuando uno te haya encontrado Te he movido de escape de gigante, no te pongas enfrente Voy a aplastarte, estás fuera, encontro la mina Te echa nada, no puede tener nada, estar malviviente Y fales con pasión, son el macanón, acabando con todo a su alrededor Pero bueno, ¿quieres? Termina al exterminador La pérdida, frustrados, inocente corazón Ignorando y aislando a todos en cierta ocasión Polestar, no es la idea, manchante, verdad Pues no sabe lo agresivo que puede ser con claridad Inofensivo y gracioso, eso es lo que te dijeron Temo decirte que a la esponja sí que la subestimaron Se ha vuelto cruel y arrogante con todo lo que lo quisieron Su maldad en fondos de bikini nunca pararon Vándalo, mente brilla, te hace alarte Causando desastres en toda la ciudad Si un hombre venerán, del lado del malestar Los buenos perderán Nada lo puede frenar, todo lo convierte en mal Se lo ha creado, un malgabro ser bestial Negativo y destructivo, ponerse un perverso asivo vivo No estará su rayo, acabará contigo El secretos ha sido lo peor de su libreta Anipulación,ología, ahora doblegasta el plástico Le dará un meteoro tan grande como un planeta Aniquilar a la humanidad con sus poderes telepáticos El tipo traumático, él es un lunático El mínimo óptido antipático despierta al maniático La guerra lo ha cambiado, no le importa suicidarse O sea, levantar a todos alrededor sin desgustarse El campana de control, dejándose llevar por la maldad Y su rol, se ha invertido ya no más libertad Si ya no existe la cordura Sus mentes están envenenadas Causan estragos por toda la paz Y no se detendrán por nada El poder del fútbol corre en sus venas Siempre luciendo su colosal tiro de chilena Chilena, Juan Valentino está en la casa Ponte frente al balón, fácilmente te despedaza Seguido, sin sentido, ya su lado es distinguido No es consciente, independientemente será muy temido Sus ataques eléctricos con realimentación Tiene fuerza en el combate, el orbe entra en acción Está alterando, pero no pierdes su objetivo Ha manipulado en modo demo, super ágil y activo En este estado debes seguirle en juego Y ya tu sufrimiento será tan infinito y más allá Él es rosa, pero que su apariencia no te confunda La persona herida malvada, su habilidad desenfunda No te tomen su camino, él te demorará Tu boca oírse es tarde, no escapará El libro está en su cuerpo, ahora por él es controlado Ya perdió la cordura, el cisto se ha descontrolado Convertido en rufián, ahora solo piensa en el mal Chacal, siempre al acecho para darte tu final Su fuerza ha aumentado desde que lleva esta máscara Usando pánico y alboroto, él te identificará Un animal malvado creado por su inconsciente Resistente en el combate, el psique está de mente El solteriego ha tomado el control con portales dimensionales Será la superior, romperá la realidad Corrando todo literal, la magia de la amistad Convertida en arma letal Su alma oscura ya no se segura, es la apertura, se la tortura En más profunda, su alma ya no es pura, está más fuerte contra el o dura Ya no es el mismo Sonic, está corrompido de maldad Sin conciencia, está con su oscura ráfaga y velocidad Es fuera de control, dejándose llevar por la maldad Y su rol, se ha invertido ya, no más libertad Si ya no existe la cordura Su mentes están envenenadas, causan estragos por toda la paz Y no, se detendrán por nada Ya no importa el señor gato, él hace lo que quiere Molestar está en sus genes, sin importar si quiere Con sus gamas oscuras, su peina de intimidad Desfruta la diversión para satisfacer su sed errante El estrés lo ha llevado a la corrupción El punto de depreciar a todos a su alrededor Ya no importa atrás, a todos se infectará Con los poderes de la gema, el témor esparcirá La ira le invade, ya no soporta a nadie Frutación oscilante, puede que te odie al verlo, corre Es impulsivo al ataque, se lanzando y portando lo fuerte del contrincante La princesa enocada está, ya nada la parará Roto está la amistad, es peor que una charra Tendrá todo el mundo lejos bajo su legado No obedeces, estás condenado a ser desarmado Sigue siendo controlada la orden y obedecerá Con el poder del espíritu sin visión viralizará Mira sus ojos, ya no hay alma No importa que sea su hermano, se tendrá en su palma Dramatizados los dos, ya no existe un plan Hay de morir en todo París por mi fortuna y chaclan De poder despear y el poder de destruir Amor del lado maligno, es obvio que vas a morir Dramatizados para el mal, ahora tiene noción Hará lo que se le dé la gana, ya no hay opción Destrucción sin formación, robó muerte y explosión Comoción, por todas partes, penetra en acción Le pondrá a todo el campamento de cabeza Con su trastorno, no es soborno que ponga en la mesa Aún entra la destreza, tenlo por serpresa Que si te cruzan sus planes perderás hoy la cabeza El control, dejándose llevar por la maldad Y su rol, se ha invertido ya no más libertad Si ya no existe la cordura Sus mentes están envenenadas Causan estragos por toda la paz Y no, se detendrán por nada Llega mordido al vado, ya no habrá una pizca de su lado Bueno, ahora se divertirá causando estragos Todos tienen miedo a su mirada fría Con su rol, el finete, controlará y quitará la vida Ya no más médico personal El asesina sin piedad, no hay quien frene Nadie detiene al modo killer de ve y más Destruye todo lo que se interponga Corrompido, te mata Fica su objetivo, ten cuidado El estar rey y tu ataca Los celos y más de su cuerpo para poder crear un plan Para destruir a quien que se acerque al amor de su vida sin más Recorquídate del medio, no lo haga frente o hallará Su final atroz, de parte del celoso bombón Un chico inocente que fue por maldad corrompido Sujendo su personalidad oscura, será muy temido No le importa no estimar, tendrá a explotar Con su poder radical, este tema es radical La ciudadela, mi libertad Esta chica buscará su propia idea Con sus planes adiós para conquistar Nadie la podrá detener cuando inicie la malada de estar Haciendo un conjuro y su mundo fue oscuro Es una bestia seguro, no vas a tener futuro Ven te engañará y robará tu alma Todos te ven al ver al chico de la lámpara No es el fin que conoces, sino el fin que te dará fin Con su forma helada de ser, creará un mundo ruin La tortura tan fría, tal como el hielo Todo un tierra del humano que congela hasta los cielos Y su vida ha cambiado para siempre Con pensamientos retorcidos, hará lo que tenga en mente Siente el sufrimiento, romperá toda realidad La vitifol siente como Viper, causa atrocidad La victoria de control, dejándose llevar por la maldad Y su rol, se ha invertido ya no más libertad Si ya no existe la cordura Sus mentes están envenenadas Causan estragos por toda la paz Y no se detendrán por nada Todos dejándose llevar por la maldad Y su rol, se ha invertido ya no más libertad Si ya no existe la cordura Sus mentes están envenenadas Causan estragos por toda la paz Y no se detendrán por nada